Continuamos en Aires de Inta. Hace algún tiempo, o sea, algunos programas atrás, conversábamos sobre la estructura del Inta, sobre su forma de trabajar, sobre quién decide los temas que se va a dedicar el Inta, de qué manera se decide, a dónde se decide. Y en este caso, justamente, es algo que tiene que ver con la ganadería, en zonas áridas precisamente, y un proyecto que tiene un nacimiento muy especial, porque nace de aquellos que participan en el Inta, pero no son parte del Inta. Son parte del Inta como consejeros regionales, pero no son planta del Inta. En este caso nos estamos refiriendo concretamente a los integrantes de los consejos regionales, que es donde están los productores agropecuarios, los chacareros, las universidades, distintas instituciones provinciales y nacionales, y este es un proyecto que nace desde ese lugar. Para ello, invitamos al médico veterinario Andrés Latorraca, que pertenece al grupo de ganadería y tecnología de lanas de la Estación Experimental del Inta. Andrés, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Horacio? Muy bien. Hablando algo de animales, que es parte de lo que yo peleo siempre, que en aire del Inta se habla poco de animales. Y yo quiero hablar más de animales y si es de oveja, mejor, pero en este caso, es integral. Está bien, está bien, me parece muy bien. Sí, como bien vos decías recién, el Inta trabaja históricamente con distintos proyectos de investigación, que muchas veces salen desde los equipos técnicos de las distintas estaciones experimentales, o de discusiones de problemáticas nacionales, con inserción local, y otros proyectos que son más específicamente vinculados a la extensión o el trabajo y el acompañamiento en terreno a los productores. En este caso, como bien vos mencionabas, y como una prueba piloto que seguramente se materializará en una nueva cartera del Inta del año entrante, desde el sector de la producción de ambos consejos regionales, el consejo del Inta tiene un consejo regional, como vos mencionaba, en Patagonia Sur y otro en Patagonia Norte, han visualizado y planteado la imperiosa necesidad de comenzar a trabajar en pos de, por ahí es una palabra difícil, la sostenibilidad, que en cierta manera también por ahí estamos más familiarizados con el concepto de sustentabilidad de los sistemas ganaderos en las zonas áridas. Este proyecto un poco surge como demanda de ambos consejos regionales de Patagonia Norte y Patagonia Sur, tratando de revertir una problemática que arranca ya hace muchos años, con una caída muy marcada del stock ganadero ovino en la región patagónica. Tomo una mirada de toda la Patagonia este proyecto, porque es una problemática común, estamos hablando desde Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Para darte una idea, en estos últimos 40 años, que es una generación de gente en el campo, en la cual me incluyo, ya llevo 35 años trabajando y uno ve una caída de más del 50% del stock ovino en toda la región, en una caída que se nos está haciendo muy difícil de detener. Las posibilidades de este proyecto. Primero, nos decías que a toda la región, a toda la Patagonia involucra a toda la Patagonia, pero que también tiene algunas variaciones respecto a otros. Proyectos que se realizaron en el mismo sentido y que participó también el INTE y distintas instituciones. A mí me llamaba la atención esto de este enfoque nuevo que tiene en mejorar la eficiencia de los sistemas ganaderos. Eso a todos nos incumbe. Pero también este nuevo enfoque de bienestar animal, de nuevos productos éticos y sostenibles. Hace algunos años atrás se generó lo que fue lana camarones, donde fue un boom importante, donde se creció y se hizo otra nueva forma de ver la producción de lana, pero ahora se le agrega algo más. Sí, tal cual lo mencionas, Horacio. La calidad va evolucionando en el concepto a través del tiempo, y aparecieron estos nuevos parámetros claramente que lo ha modificado también la comunicación, las redes, que han hecho que aquel que usa un producto, una ropa, hoy está más cerca de ver o acceder a ver cómo se produce. Y empiezan a aparecer estas cuestiones que tienen que ver con cuidar el ambiente, con saber que el cuidado del ambiente también termina repercutiendo en cuestiones que tienen que ver con lo urbano, en saber que una producción está ligada a animales, a cómo tienen que producir los animales, y cómo hay que manejarlos a lo largo del ciclo productivo. Y así fue que aparecieron estos nuevos valores que tienen que ver, por ejemplo, con el bienestar animal. Y hoy se piden, como te mencionaba, en el caso particular de la lana, que es el mejor ejemplo, porque hay una demanda que no, es que se va a venir, ya está instalada. Hoy hay métodos de certificación de lanas que son producidas bajo estándares, por ejemplo, de producción responsable. Y entonces el productor, a lo largo del ciclo productivo, tiene que cumplir determinadas pautas en el manejo del pastizal, en el manejo del eresquila, en el manejo de la señalada, en el manejo sanitario de los animales. Entonces la producción hoy empieza a perder esa visión de decir, bueno, intervenimos con el prolana, intervenimos con una propuesta de manejo planificado del pastizal natural, intervenimos con la genética y utilizamos determinadas genéticas, y empezamos a tener que ver todo el sistema productivo, empezamos a tener que ver que hay determinadas cuestiones que hay que tenerlas planificadas desde el comienzo del año y tener una estrategia. Por ejemplo, tenemos que tener una estrategia de, hablábamos del cambio climático, tenemos que tener una estrategia y una propuesta de una estrategia para cómo manejar un evento climático. Y lo tenemos que tener dicho, documentado y registrado. Entonces, para que aquel que compra la lana, sabe que si hubo un evento climático, nosotros estábamos preparados y teníamos una estrategia de intervenir, por ejemplo, para suplementar los animales. Entonces, bueno, estas propuestas son las propuestas que un poco cambian el enfoque tradicional. Tienen, digamos, nosotros los técnicos, les llamamos una visión de intervención muy de sistema de producción. No son una práctica, un problema. Sí, no son puntuales. Claro, no es solo manejar la predación. Es manejar la predación, pero en el conjunto del manejo integrado del sistema. Y este proyecto, un poco lo que plantea esto, plantea fuertemente capacitar al productor y capacitar al personal, que después va a llevar adelante estas prácticas en el establecimiento. Tiene un componente también de comunicación y difusión muy fuerte, para mostrar también a la sociedad que una producción responsable es posible, que un manejo racional de la fauna también es posible, y empezar a mostrar que este tipo de producciones, por eso se llama sostenible, sostenible, hacen posible un desarrollo del sector ganadero. Y que el conjunto de la sociedad entienda también que muchas veces la desaparición de la ganadería también es un problema para el sector urbano. Muchas veces se mira la ganadería disociada de la ciudad. Y bueno, un ejemplo concreto fue lo que pasó, por ejemplo, con los incendios. Cuando empieza a haber campo desocupado, donde el pastizano es aprovechado por los animales, se acumula material seco, que después es un peligro que termina siendo un compromiso para el sector urbano, con un incendio que puede terminar generando un impacto en el sector urbano. Lo que pasa con el agua también tiene que ver con un uso racional y con la degradación de los recursos. Bueno, esta intervención del sistema de producción y esta visión general, demostrar que hay posibilidades de generar sistemas sostenibles, hacen para tanto a lo rural como a lo urbano y a considerar la ganadería como un elemento importante para el desarrollo de la provincia y de la Patagonia, ¿no? Seguimos conversando con el médico veterinario Andrés Latorraca, responsable del proyecto macro-regional ganadería sostenible en zonas áridas de la Patagonia. Yo no hace mucho charlando con una persona que está relacionada con, no con INDA, pero sí con el medio, con este tipo de actividades, me dice que, del otro lado, el consumidor aprendió a leer las etiquetas. Entonces, quiere ver en las etiquetas que la forma de producir esa lana fue una forma determinada y precisa, que el animal fue cuidado de tal manera. Entonces, tiene un seguimiento que antes no teníamos, porque antes nos íbamos a comprar un pullover y nos gustaba el color. Sí, te lo probabas. Te lo probabas el color. Pero hoy dicen que, mira la etiqueta, y el mirar la etiqueta implica que hay que cambiar otras cosas del otro lado. Exactamente. Eso me llamaba la atención. Y a propósito de cambiar, y ya redondeando en esta charla que tenemos con el médico veterinario Andrés Latorraca, decíamos al inicio del programa, es un nuevo proyecto, la nueva posibilidad de generar cosas en toda la Patagonia, pero ya se han realizado proyectos similares. Esto a lo largo de la historia, ¿no? De tus 35 años han pasado varios proyectos. ¿En qué se diferencia, a grandes rasgos y puntuales así, el proyecto que se comienza y se presenta ahora, me vas a decir la fecha que se comienza a presentar, de los anteriores? Sí, básicamente es esta intervención que hablamos con esta visión integradora, sistémica, proponer que avancen estos sistemas de certificación, porque hay distintos, no da el tiempo para profundizar, pero hay muchos sistemas hoy con el cual el productor aplicando algunas prácticas y manejando el campo con muy pocos cambios, podría empezar a certificar los productos, darle cierta garantía a lo comercial, darle sustentabilidad al negocio de la lana, porque que haya ovinos significa que haya lana, que haya carne, que haya industria frigorífica, que haya industria textil, que haya trabajo en la ciudad. Entonces, esta mirada integradora, y es por eso que el INTA va a intervenir con capacitaciones en este sentido, apoyando junto a organizaciones que se creen o se avancen en estos sistemas de producción sostenible y certificable. Y la estrategia fue también mostrar esto, para eso el 10 de junio próximo, con dirigentes y representantes de los distintos actores de la cadena agroindustrial. No es una jornada muy abierta, sino que queremos primero presentar esta idea de trabajo con las organizaciones de productores, con los dirigentes de las organizaciones de productores, con la industria, con la comunidad científica, con los organismos de gobierno, y sumar acciones que estamos realizando quizás en forma dispersa, atrás de esta propuesta, sumar recursos. Cuando hablamos de capacitación, es importante que haya un capacitador, pero que haya muchos capacitados. Entonces, sumar a los sectores productivos en esta nueva forma de producir, sumar esfuerzos que se están haciendo desde la ley ovina, desde el Prolan y demás, para apuntar a tratar de revertir esta situación y que la ganadería sea un elemento de desarrollo en toda la región patagónica. Bueno, muy bien, Andrés, muchas gracias por venir a contarnos este nuevo proyecto. En la medida que avance, seguramente te tendremos por acá nuevamente, y seguiremos charlando sobre estos temas que, por supuesto, nos apasionan, como todo lo que está relacionado con el campo. Perfecto, muchas gracias y seguramente nos veremos para contarle un poco cómo nos fue en esta reunión de trabajo junto a todo el sector ovino y ganadero de la Patagonia. Conversábamos con el médico veterinario Andrés Latorraca, que es el coordinador del proyecto Ganadería Sostenible en Zonas Áridas de la Patagonia. Gracias.